Amor ya vuelve otra vez a su refugio querido, cantar para renacer. La vida, la rintera, ciudad dormida, un comienzo en la despedida que quedó regida. En los eco de inusos aplausos que no volverán. Los pensamientos, la lluvia y las canciones, la camiseta vieja revoluciones. En esta orilla hay que remar, de muertarse. De nuevo hay que irnos a los retapar, es que su amor se anida en los caminos. De año tras año vuelve a facilitar. Para colgar los versos de la luna y descolgarlos en algún adiós. Para volver con el cumple más viejo, para que el barrio cambie de color. De la ciudad que se amotinó. Para que no nos rodezca más nuestra ilusión. Cuando el viento corrió, los retazos de nubes que habían quedado perdidos. Al fue que apareció, despejada en el agua del río. Sobre el amanecer, para abrir la noche. Sobre el amanecer, suena, 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 suena un nuevo canal. ¡Vamos! ¡Vamos! A los cuatro vientos, no cantan los tres vientos. Salen del encierro como un pájaro para el cielo. Revivir las años, la tarde de las extrañas. Y que los abrazos no me están en el descubrimiento. Vuelve a ser tornado, borrar de las emociones. A soltar los miedos y a viajar como en las canciones. Ya está todo pronto, los nubes y los tablados. La luna se siente, sale morga por todo lado. Aunque la cosa se ponga purera. Vuelve la morga a pintar la vereda. Nunca podrán desarmar el timbrado. Nunca podrán mantenerlo callado. Ahora recuerdo. Al recetar vuelve conmigo, un chiquelo de otro viento. Una canción que se quedó esperando al tiempo. Es por venir. Vuelve la morga a rezar para otra inclusión. No me recuerdo, no me recuerdo. Pareci vara en la opción de la soledad. Y que resuene por toda la ciudad Vuelve a cantar Con su fregón Un ventajón De carnaval Tiempo rico al revés Se abre el portón Una emoción De carnaval Al revés Al carnaval Al carnaval Al pueblo lo que es el pueblo La hamburguesa y el carnaval Bienvenido a este tablado Tan popular Como el que más Será pura fantasía Si no me haces la popularidad La voz de cualquier esquina Hay que escuchar Si es popular Bienvenido a este tablado popular Popular como el que más Siéntense como en su casa Y déjense llevar por la fragancia del lugar Tan popular como Maruncié Hesido Francisco Tan popular como Dieciocho Y el Obelisco Tan popular como un campamento Con malvavisco Tan popular como el Ricardito Y su mordijo Tan popular como un pastelito De vestido Tan popular como una cazuela De maris de botón Tan popular como el plato llano Abajo del hondo Tan popular Tan popular Tan popular como el cubo rubi Que parió los dos Como la fecha reprogramada De Jaime Ross Tan popular como aquella sopa Que hacía la abuela Tan popular como un rico arroz Con la bichuela Tan popular como elmanuel Me conmigo Que lo popular Lo que genera identidad Que lo popular Que la fragancia del lugar Del asado de los cristys El chorizo, el estadio Popular es el tablado Es el parte y el semado Y al final, así todo es popular Y mi hija que no entiende que el carajo es popular No te faltas pero hermano, no te ames cuando hermano Porque ella solo te habla como un nexo mexicano Y al final es culpa mía si le presto el poder y el celular Y no hay un mexicano que no te haga consultorial Mi hija me dice que quiere una soga delgada Para con la soga poder calar No es una soga, es una cuerda finita y no se jala Se tira, bebé El carrito que se le cayó en un hoyo y no llega a recabar Es un objetivo y no es un hoyo, es un pozo Es un soco, bebé Me piden que juguemos, varonquíes Fútbol, fútbol, si estés, nena Me tengo un gol gritando, anote Si quieren su fiestita de cumpleaños, que canten Wow, wow, wow Con la comida Yo tengo que andar con un diccionario Pa' poderle preparar Pequilla de maní, me pide la loca A veces palomita de maíz Quizá un pastel de fresa puede andar O un emparedado con patatas Eso sí la hace feliz Que lo popular Lo que genera identidad Que lo popular Que la fragancia del lugar Hay cosas negativas que también son populares Olores y perfumes que resultan familiares Y aunque sea una utopía Caminar por la vereda Sin que los ojos vean y los guías sean normales Es un trajero que duele nuestra sociedad Un problema que traemos del pasado El gobierno de fútbol El gobierno de fútbol ha tirado pa' el costado La izquierda ni la derecha no dan una solución Si el pueblo sigue sufriendo Y llorando por su nombre No hay nombre de responsable Quizá fue la coalición Ojalá llegue ese día Que floreza la ilusión No salgo ya de mi habitación La primavera me parte dos No, papá, papá Busco vengarme, solo eso quiero Ejemplando ese árbol Por todo bote de video Quizá pelusa no aguanto más Y bien un viento lo paso pa' nadie Llego la calle a los centros rudos La gente se me aleja Me hacen dejo vida vieja Sufro por vos Los ojos se me gritan Me raspará la garganta Esta mierda como pica Sufro por vos Los ojos se me gritan Se prenden como un petro Una mierda lo que pica Esto es culpa de los antipopulares Antipopulares Los antipopulares Que disfrutan Que disfrutan de De ver sufrir al otro Y de ver algo mal De verdad Es un grupo de gente jodida No disfruta y se mete en su vida Son amargos, mentidos y crueles Y los aires de variados niveles A los antipopulares Les rechina el carnaval Que la gente se divierte Que la vida se ve igual Que dan a con los tambores Y toda la operación La pandemia de vino genial Va a viajar sin parar a denunciar El antipopular de las patas A los de acá Detestan los boliches Y todo lo que no es VIP Se pasa todo el día Aparentando por ahí Y sin tener cuidar Hasta gobierna tu país Ay, no, ay, no, ay, no Yo como lloro cantando Casi repitiendo Y no, y no Y no, y no Si ustedes meten las críticas O la paz Sin nombrar La paz, no Estamos sin entrar Gobierno de tu país Sí, sí, sí Porque esa tipo es popular No, esa tipo Ustedes un antipopular Ustedes no ven El porcentaje que tiene La aceptación ¿No? ¿Está bien? 7% Ustedes no ven a Navajo No miren a la tele A mí no Ustedes no ven a escuchar Más la televisión Más los diarios Todo eso Y el hombre hizo vida de cosas En dos años Dió vuelta al país Bueno, me parece que Estás esperando Habrá hecho alguna cosa Chiquita, no ¿Qué cosa? No, hombre, me diga alguna cosa Pero me hizo la movida Una espectacular Que dice la ¿Qué sabe? Hizo la La gente va a reclamar Cada 15 días ¿Qué está diciendo? Hizo el otro que mató Que estaban los niños Fetejando en las escuelas El hombre, el hombre Le sacaron la merienda A los niños ¿Qué tiene que morir? Están gordos ¿Cómo van a sacar un beso? El hombre hizo millones de cosas Hizo la movida Esta cabrera La importadora ¿Qué es? La importadora Hizo una movida Espectacular Que todo el mundo Salió a decir El hombre hizo mil cosas Chiquitas Que no se le valoran Ahora Pero cuando se vayan Se van a dar cuenta Que son muchas cosas Por este país Mal agradecido Díganme a qué Sabemos que Él Lo hizo todo Pero hizo muchas cosas Y él me dejó ocultarlo Él lo hizo todo Pero que hizo mucho Por nuestro paisito Nadie puede negarlo Las relaciones con quienes Él la mejoró Una pesquita en las lunas Frankie se hizo Con la señora Las hizo La bandera En el semáforo La ejecutó Que llovía Vente en el fin Señores Que mujer tan de paz Que joda nos hizo Fueron sus amigos Que me debilice el interior Ahí arregló Que se trajo al pan de azúcar Que se fue su papá Sabemos que la fruta Cae cerca del árbol Porque lo dijo Él y todo Después lo acusó Él lo hizo todo Pero que hizo mucho Por nuestro paisito Siempre se la jubó 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 Siempre votó Con la jubó Y él se sentó el culto Para jubársela por su gente Cisprimón y voluntario No lo votó Ese día faltó Otro grasa Feo rural No estuvo de acuerdo Consejo del salario No lo votó Regulación del cannabis Estaba para otra No lo votó No lo entendió Les pareció un montón Sabemos que la fruta Cae cerca del árbol Porque lo dijo Él y todo Después lo acusó En los corazones Que no se llaman Mucho Por nuestro paisito En la tierra Se llaman Sabemos que la fruta Cae cerca del árbol Porque no Mucha fuerza Mucha fuerza Mucha fuerza Mucha fuerza No, está Yo volví A ver vos Díganle el remate que va Porque igual lo enganchamos En la última No, no, no No, no, no Sabemos que él Lo hizo todo Pero hizo muchas cosas Hacer en ese ocultarlo Él lo hizo todo Pero que hizo mucho Por nuestro paisito Nadie puede negarlo ¿Las relaciones con Chile? Él la mejoró Una pesquisa en las dunas Frankie se hizo ¿Sabes de ser? ¿Sus botellas de plástico? Con la señora Garciso La volverá en un semáforo La ejecutó ¡Ey, obvíos de C.D. Vicky! ¿Qué mujer también pasa? La prometa de no subir la nasta ¿Qué joda nos hizo? ¿Qué es la tendencia de juez para manejar? Fueron sus amigos ¿Qué fue el ministro del interior? Ahí la regó La joda de Júlia Sucar Ese fue su papá Sabemos que una fruta cae cerca del árbol Porque lo dijo él y todo el pueblo escuchó Él lo hizo todo Pero que hizo mucho Por nuestro paisito siempre se la jugó Si hay que tener patrimonio Si hay que tener patrimonio Si hay que tener patrimonio Que cuando ocurre el parlamento Siempre votó con el corazón Nadie templó el pulso Para jugar será por su tenente Así, igual y igualitario No lo votó Si se alucinó voluntaria del embarazo Ese día faltó Vos horas al peor rural No estuvo de acuerdo Con el ciclo de salario No lo votó Regulación entra a nadie Que estaba pa' otra No lo votó No lo entendió Le pareció un montón Sabemos que hay que tener La joda de Júlia Sucar Porque lo dijo él y todo el pueblo Sabemos que él No hizo todo Pero hizo muchas cosas Que merece ocultarlo Pero hizo el corazón Y nadie puede negar Que lo que merecemos Para nuestro Uruguay Sabemos que la fruta Cae cerca del árbol Porque lo dijo él Y nadie puede negarlo Que todo lo contrario Un tipo popular Lo raro es este pueblo Que lo hizo ganar Bueno, pero eso es el chavo Para cagar Para cagar Laia, 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 laia Laia, 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 laia Laia, laia, laia Patria son mis amigos En su siena, como cubana, la de los ríos por la ventana, los COVID-19 casi los tíos. Los banderos ya han venido, los pandanos tienen que irnos. Los pájaros y los perros, solo vestidas por los amores, ya los bajos con situaciones, los mares pobres llenos en suelo. Yo vivo bajo un gobierno, que poco sabe de la cultura Que son los mismos anti-cultura, el cuento de Uruguay moderno Hace que siempre parezca invierno, con los siete de hoy patro ¡Vamos, vamos, vamos! Patria son mis amigos, en mi vecina hay su voz cubana La voz del río por la ventana, los ojos tiempos casi dormidos Los banderines ya detenidos, mi patria no tiene dueños Es de los cámaros y los perros, toda vestida por los tambores Dejando los tambores con un torcimiento, un barrio pobre lleno de sueños Yo vivo bajo un gobierno, que poco sabe de la dulzura Que son los mismos anti-cultura, el cuento de Uruguay moderno Hace que siempre parezca invierno, con los liceos sin expresiones Con los recreos sin las canciones, ventas de corte y bolche baratas Tendremos que hacer una fogata, para mirarnos los corazones La patria que me contaron, de repetidas frases armadas, de libertades encarceladas La patria que me dejaron, patria que alguna vez juramos Sin la conciencia de quien perdió, borrando el tiempo que no nos dio Soñando sin sentimientos Mi patria está en pleno movimiento, renuncimiento que siempre nos dio Mi patria popular, suena rock and roll, un bien milongón Tu patria deja ser, donde se escondió, que ya no se ve Mi patria popular, suena rock and roll, un bien milongón Tu patria deja ser, donde se escondió, que ya no se ve Mi patria... Es todo lo que vos no sos Mi patria... Mi patria... Mi patria... Si... Mi patria... Mi patria... Hay cosas que últimamente se volvieron populares Se las apropia la gente y todo el mundo la sabe La lengua es muy importante, siempre cambiando de forma Las palabras van mutando, lo popular se transforma Se juega por el stream y la cara de tutorial Aprende al fumo que llevo lo popular Porque las anachadas se traen el picón Pa' que lo baile bien gozado y sabroso Es popular en el casquero, estar al eno está Aparece y con una mano como loca Mirando desde la puerta abierta Se apanan hasta los metros de Oca Es popular que se sepa de la Caribe Por diferencias y por falta de empatía Muchos rumores también decían Que era por falta de telepatía Que suene en todos lados, que flote postify Lo popular siempre es lo más grande que hay Se juega por el stream y la cara de tutorial Aprende al fumo que llevo lo popular Es popular en los únicos en la escuela Estoy jugando con el post y como loco Cuando era niño yo también tenía uno La bolsa con los billones Es popular tener un código QR Las tres personas que ya lo tienen tallado Lo único malo es que siempre suena No puedo entrar ni al supermercado Pobre caro en la red, subieron al conflicto Es popular en los únicos en el fin Porque las anachadas se traen el picón Pa' que lo baile bien gozado y sabroso Es popular en el sentido del medio ambiente Ya he sabido que los únicos en los bolsas Aprende al culo Empiezo a estar constantemente Eso va, no me gusta, se mata patito Es popular que se muera por el post Es popular que se reestrene en el cine Otra versión de una película más vieja Caras de Kidder, Shocker, los cazafantamas Necesidad de estar viviendo los noventas En la política también hay personajes Que se arrepinten con una nueva vidriera Va recortando el arte en el bachillerato Son los famosos blancos manos de tijera Foculares Intratables Gozaderas Interminables Es popular que todos los chicos de Canesti Y en una noche miren treinta temporadas Suena la alarma para irte al laburo Canta el cobrillo positivo y no va nada Hablando del cobrillo hay una vieja cepa Que tiene síntomas para curar los males Si no estás ya si vos estás bailando Es el mismo cobrillo de los patales La clave todo el mundo, no baila todo el club La trasnocha así que tiene su punto Baila todos y uno, moviendo sin parar Esta es la pena con eso y para trasnochar Es popular que se termine salpicón Con un acorde bien abierto O simplemente esclamando se acabó Con un acorde bien abierto Si claro, si son como 5 metros Y no digo que en la noche miren Sin parar A ver No lo pude Sacar Los que te darán Con un acorde bien abierto Si no estoy detenido Bueno Mucho que te darán Para pol話 solo Si no lo hubiera O quizás no sé O quizás no sé Si no está listo Yo por acá no me quiero tirar el ejercicio Ahí Y acá Y acá Y ahí ya te voy a salir Voy a popular Triste realidad Por Montevideo Y todo en Uruguay Voy a popular Triste realidad Por Montevideo Y todo en Uruguay Los vecinos Van a colaborar Y los gobernantes No quieren mirar Y la paz comer Duele como ayer Parece mentira Ya se puede oler La gente de las fieles De la unidad Siempre es la que pone Solidaridad Voy a popular Es resistencia De militancia De humanidad Voy a popular Es sueño roto De laburantes Todas de paz Voy a popular Los populares de los mismos Sigue creciendo La desigualdad Voy a popular Es barracando Las utopías Se van al mar Se van al mar Se van al mar Busca ayuda Se van a ir Se van al mar Básala de nuevo Veo Vamos Por menos A parte Hoy Hoy Como les Bien Llevamos ções Oya Popular, interrealidad, por Montevideo y todo el Uruguay, los vecinos van a colaborar, si los gobernantes no quieren mirar. Llega pa' comer, duelen como ayer, parece mentira, ya se puede oler. La gente de a pie, debe de la unidad, siempre la que pone solidaridad. Oya Popular es resistencia, de militancia, de humanidad. Oya Popular es sueños rotos, de laburantes, sudando el pan. Oya Popular es de los mismos, sigue creciendo la desigualdad. Oya Popular es barracado, las utopías se van al mar. Se van al mar, se van al mar. Si se pudiera terminar con esta realidad, y que los roles algún día se puedan cambiar. Ojalá que te toque otro cuadro, que tu sueldo pareja un desastre. Ojalá que algún día se dé vuelta el mundo, que te toque lo que elegí y date. Ojalá que no le pase a nadie, aunque ahora pensándolo bien, ya que esto sería un puder, por un día que le pase a usted. De tener que pararse en la vida, de chagarse de frío y de hambre. Esta hoja que trae la murga, es para todos los gobernantes. Y si ustedes se preguntan por qué, le pedimos al gobierno que paguen. De que siempre serán responsables, de que existan personas con hambre. ¡Vamos a hablar con la plaza! ¡Vamos a hablar con la plaza! ¡Vamos a hablar con la plaza! La, la,y 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 la... Carolina llegó, y una foto subió, lo probó ni un poquito, está cada vez más parecida al cuquito. Arquipón fue también Con su plato y su taza Se colaba las pilas metiéndose el gaucho a pura amenaza Vino Loli por fin Y se vino el skate Como estaba apurada pasó por la olla y pidió take away La intendencia cayó Pero pa' recaudar 700 permisos para hacer un guiso y te multan igual Esta olla es pueblo Pueblo de verdad Desde el parlamento hasta el carnaval En esta olla todo se lleva corta y se reparten los ministerios Sin más criterio que acomodar Con cargos de confianza llenan sus falsas Mientras se cierren las esperanzas De que algún día pueda cambiar Al final vino Andrade A ese sí no le sobra Preguntó lo que había porque solo come asado de obra Vino tal vez temprano Con el táper en mano Se aburrió de hacer fila y a los diez minutos el domo del palo Y la bianchi llegó Y la bianchi llegó Que no le sobra y se lleva corta y se reparten los ministerios Sin más criterio que acomodar Con cargos de confianza llenan sus falsas Mientras se pierde, se hace esperanza Que algún día pueda cambiar ¿Qué será que cocina? Preguntó María Julia La respuesta se sabe, otro no podía hacer Por supuesto que estudia El maestro cayó Y no le convidaron Será casualidad, pero estaba todo lo que lo cocinaron Pablo viene ese vino Con su tabla y cuchilla No se sabe si quiere Porque se da vuelta como una tortilla La olla está peligrosa Insegura y para largo Hablaban de bonomía Ahora no hay uno que se haga largo Esta olla es pueblo Pueblo de verdad Desde el parlamento Hasta el carnaval En esta olla Todos se llevan Tortas y se reparten los ministerios Sin más criterios que acomodar Con cargo de confianza Llenan sus panzas Mientras se pierde, se hace esperanza Y que algún día pueda cambiar Pueda cambiar Pueda cambiar Pueda cambiar Mientras... Que me fue la ocha Porque le di la otra Yo creo que la segunda parte M Nasci Más Más conversations so Más The So Más ir by